Y como ya te habíamos anticipado, uno de los conciertos que estuvimos es en el de Villagrán Bolaños, un grupo que se inició en el 2011 y estuvimos disfrutando el año pasado ya en el Precoz King de Playa Amboicae. En esta ocasión ellos lanzaron su segundo disco, Villagrán Bolaños y el ritmo subtropical. Vamos al material. Estábamos muy ansiosos de venir y nos llevamos un recuerdo hermoso porque vino la cantidad de gente que queríamos que venga, vino la gente que tenía que venir y estuvo divertidísimo. Estrenamos el segundo disco en Encarnación. Ahora sabemos que vamos a venir más acá. Este año vamos a venir unas cuantas veces y seguramente el año que viene también. De acá en adelante seguir tocando, recorrer un poco más del interior del país, salir un poco para afuera. Tenemos ciertos proyectos para ir a tocar acá a Argentina, por acá cerca, Posada, Resistencia, Corrientes. Este año nos vamos a México en el segundo semestre del año. Y nada, estamos trabajando ya en lo que va a ser el tercer disco. Así que a full sin parar nunca. Quiero ser tu montaña, tiene que estar así. Quiero que los dos juntos mezclemos plastilinas. Y hay colores varios, que nos despertemos juntos a leer el diario. Que nos colguemos toda la noche con el lintero jugado. Quiero quitarme salir, que romper una cerveza. Y barca la cama y que me queme la cabeza. Quiero que me corten los ojos y descubren colores nuevos. Quiero besarse tanto hasta que me vuelvo en los huevos. Un saludo grande para más verano y encarnación. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!